Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El Ministerio de Transporte de la República Argentina autorizó un servicio de balsas que uniría Porto Iguazú con Porto Meira. Nosotros estamos expectantes ya que esperan la autorización desde el país vecino, Brasil. Nosotros recibimos autorización para hacer este cruz de Porto Iguazú a Porto Meira. Estamos ya autorizados por el Ministerio de Transporte argentino. Estamos esperando que sea la autoridad brasileña sea compatible con nuestra autorización y que autorice el lado brasileño también. El Ministerio de Transporte ya envió un documento al Ministerio de Transporte brasileño y estamos esperando el retorno para que sea favorable y empezamos a trabajar lo más breve posible. Todos dependemos ahora de la autoridad brasileña, que sería la aduana, la Policía Federal, que se instale en la instalación antigua que había en Porto Meira, que está ahí para refracionar y el puerto ya está hecho, ya tiene un puerto asfaltado, que por la tele da para mirar al otro lado. Entonces estamos esperando esta oportunidad de tener una nueva alternativa, una nueva cruz para Brasil y Argentina. ¿Cómo sería el servicio, similar al que funciona actualmente a Paraguay, al presidente Franco? Sí, el servicio está autorizado de lunes a sábado, ininterrupto, como hacemos con Paraguay. Y estamos simplemente esperando que se autorice, ya estamos todos con las balsas listas, tenemos la gente, autorización, en fin, la instalación que estamos dando hoy a Paraguay, que está completa, con migración, con aduana, con todo, va a ser lo mismo que vamos a hacer en Brasil. ¿Sería en cuestión de minutos estar en Brasil? Sí, en cuestión de cinco minutos. Más información en 60 minutos con los flashes informativos del verano 2014. Gracias por ver el video.